18 datos sobre el sexo que revelan lo que ellas realmente desean siempre, y aprenderás cómo hacerlos. Si no quieres volverla loca en la cama, mejor no mires este video, porque estos datos y secretos son realmente comprobados. Hoy vas a descubrir 18 datos sobre el sexo que revelan qué es lo que realmente les gusta a ellas en la cama, y lo que desean de ti sin decir ni una palabra. Estos secretos te mostrarán cómo leer sus señales, qué gestos la hacen pensar en ti cuando no estás, y hasta los movimientos que las vuelven locas. Prepárate, porque al conocer estos trucos, podrás convertir cualquier momento juntos, en una experiencia que ella nunca querrá olvidar. Quédate hasta el final, y lleva tu conexión a otro nivel. 1. Si después de la intimidad ella se acurruca en tu pecho y se queda dormida allí, es una señal de conexión profunda. No es solo un gesto de afecto, es su manera de mostrar que confía en ti y que le importas de verdad. Este tipo de intimidad va más allá del placer físico, demuestra apego, y una sensación de seguridad. Por otro lado, si simplemente se aparta o se da la vuelta, puede que solo esté buscando su propia satisfacción, y que no esté tan conectada emocionalmente como tú. 2. En su periodo, el placer puede ser mucho más intenso para ella. Durante la menstruación, las hormonas pueden hacer que su cuerpo reaccione de manera diferente, y muchas mujeres experimentan orgasmos más fuertes en esos días. Sin embargo, muchos hombres evitan estos momentos. Si ambos están cómodos, este es un buen momento para explorar la intimidad desde otra perspectiva, y romper tabúes. 3. La posición del perrito, acompañada de un suave tirón de cabello, es una de las favoritas. Esto se debe a que la posición no solo permite una penetración más profunda, sino que también juega con el dominio y la entrega, algo que puede aumentar mucho su placer. sentirse atraída y guiada puede ser increíblemente estimulante para muchas mujeres, haciendo de esta posición una elección potente para ambos. 4. Las mujeres de ojos claros tienden a disfrutar más del sexo oral. Aunque no se puede generalizar, estudios sugieren que, por algún motivo, ellas son más proclives a experimentar esta forma de intimidad. Puede que sea solo una coincidencia, pero también podría tener que ver con aspectos de personalidad y apertura en la intimidad. 5. La seguridad en uno mismo es un potente afrodisíaco. Las mujeres se sienten mucho más atraídas por hombres que proyectan confianza, y que se ven cómodos en su piel. La confianza masculina les da a ellas la seguridad de que pueden relajarse y disfrutar sin preocuparse. Ser protector y seguro de ti mismo, te da puntos extra en el juego de la seducción. Porque para ellas, eso significa estabilidad, y, paradójicamente, mayor placer. 6. Entre los 30 y 40 años, muchas mujeres buscan aventuras, y se sienten más seguras explorando sus deseos. Esta es la edad en la que ya han vivido experiencias, saben lo que quieren y no temen ir por ello. Así que si notas que a esta edad, están más abiertas a tener una relación sin compromisos, es porque están en una etapa donde se sienten más seguras, y dispuestas a explorar. 7. Un buen masaje antes de entrar en la acción puede ser el mejor encendido. Acariciar su espalda, sus hombros, o incluso sus pies con calma y atención aumenta su nivel de confort, y la prepara para disfrutar. Es una forma de demostrar que estás enfocado en su placer, y que te importa su bienestar. 8. El abrazo y las caricias después de la intimidad, son tan importantes como el acto mismo. Para ellas, esta conexión emocional posterior, es crucial. Si te duermes inmediatamente, puedes sentirse rechazada. Demuéstrale tu cariño con un abrazo, un beso suave, o incluso una pequeña conversación. Esto fortalece el vínculo, y muestra que, para ti, la intimidad no se termina en el acto físico. 9. Las mujeres que tienen relaciones íntimas al menos una vez por semana, suelen ser más felices. Estudios muestran que estas mujeres se sienten más seguras y femeninas, ya que la intimidad fortalece su bienestar emocional, y les ayuda a manejar el estrés. Además, el contacto físico frecuente, es una muestra de cariño que las hace sentir deseadas. 10. Entre los 40 y 50 años, el placer femenino puede intensificarse aún más. A medida que ganan experiencia y autoconocimiento, muchas mujeres reportan que sus orgasmos son más profundos y satisfactorios en esta etapa de la vida. El conocimiento de su propio cuerpo, y la madurez emocional juegan un papel importante. 11. Una pequeña caricia en sus pezones durante la intimidad, puede hacer toda la diferencia. El juego con zonas erógenas puede intensificar su experiencia, y este gesto en particular aumenta la sensibilidad, ayudando a que ella se sienta mucho más conectada y plena. 12. La posición del perrito sigue siendo una de las mejores para llegar al clímax. Esta postura no solo permite mayor cercanía física, sino que también crea un espacio de juego en el que ambos se sienten cómodos. Es una posición clásica porque logra estimular áreas de gran sensibilidad. 13. Las películas románticas despiertan emociones en ellas, y esto puede llevar al deseo. Después de ver una película que toca su lado emocional, muchas mujeres están en el estado para un encuentro íntimo. Así que la próxima vez que vean una juntos, prepárate para lo que pueda venir después. 14. El placer no tiene edad, y muchas mujeres continúan disfrutando de la intimidad a los 60 años o más. Los casos de mujeres mayores que reportan una vida sexual plena, son cada vez más comunes. Esto demuestra que el deseo y la capacidad de disfrutar, no se apagan con la edad. 15. Cuando eres tú quien la desviste, se crea un ambiente de entrega y vulnerabilidad que las excita. A ellas les gusta sentir que el hombre toma la iniciativa y las hace sentir deseadas. Desvestirla con calma, mientras mantienes el contacto visual, puede ser un gran gesto que despierte su deseo. 16. Ella sobre ti, sujetándote las manos contra su pecho. Es una postura increíblemente íntima. Esto no solo la empodera, sino que también crea un lazo de confianza en el que ambos pueden disfrutar. Esta posición les permite conectar emocional y físicamente en un nivel profundo. 17. Un beso en los labios durante el acto es un gesto que ellas adoran. Este tipo de contacto es una muestra de cariño y pasión, que intensifica su experiencia, ya que las hace sentir deseadas y valoradas. Este pequeño gesto puede transformar el momento en algo especial. 18. La paciencia es clave para que ella se sienta preparada y cómoda. Asegúrate de que esté completamente lista antes de avanzar, ya que forzar el momento, puede hacer que el encuentro sea incómodo, y menos satisfactorio para ambos. Los preliminares bien llevados, son la clave para una experiencia completa y feliz. Ahora es tu turno. Si llegaste hasta aquí, y entendiste cada uno de estos 18 datos, quiero saber si estás listo para llevarlos a la práctica. Comenta la palabra, desafío, en los comentarios, para mostrar que vas en serio. Déjame ver quiénes están realmente comprometidos en aplicar estos consejos de seducción y manipulación. Y si alguno de estos datos te sorprendió, diviértete un poco, y comparte este video con tus amigos. A ver quién se atreve a comentar también. O, quién sabe, tal vez alguno se anime a probar el desafío. Entre más compartas, más podemos ayudarnos todos a entender mejor el arte de la atracción y la conexión. Tu apoyo a seducción y manipulación me ayuda a seguir creando contenido diseñado, para que siempre estés un paso adelante. ¡Vamos a por ello!